Y así llegué yo ayer, así llegué yo ayer, 10 millas, 12 millas, 15 millas, qué sé yo, con un solo eje. Llámame que te busco. Señores, estamos aquí arreglando el lío que yo hice ayer, que el destino me trajo, pero Dios manda gente buena a la vida de Miguel Te Busco, el San Valero Andrés. Gracias, estamos aquí presentes y hoy cuando Andrés me ofrece su ayuda, apareció por aquí, aparece Reinaldo. Él vino por aquí a hacer un arreglito aquí a uno de los trailers de Thunderbolt, donde el supervisor lo usa él. Me dice, Miguel, ¿necesitas ayuda en algo? Yo brego con eso. Usted me ha dicho muchas cosas a mí, explíquenos más o menos sobre el mantenimiento que hay que hacerle a los trailers, a las bearings. Mira, después de haber hecho un sistema nuevo, un sistema nuevo me refiero a un nuevo hook, un nuevo bearing y todo, es recomendable echarle grasa cada ocho meses, un año aproximadamente. Después del año y medio hay que tomar en cuenta ya reemplazar otra vez los bearings, chequearlos todos, pero siempre, o sea, no es bueno echar grasa, 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 porque eso más bien daña el sello, daña la goma de adelante y eso al dañar el sello empieza a entrar el agua. Tú le estás enviando grasa nueva, pero empieza, la grasa empieza a cambiar de color porque empieza a entrar el agua. Al entrar el agua empiezan a dañar los bearings, se empiezan a carear, se empiezan a dañar las pistas de los hops. Entonces por eso es recomendable siempre al año echarle un poco de grasa y al año y medio, dos años, cambiar los bearings. Normalmente si tú tienes una vida muy cotidiana en el agua, viajas, vas y vienes, entonces... Algo que me sucedió ayer cuando yo fui a comprar el bearing de seis tuercas es que West Marine, todos los sitios donde tú puedas comprar eso te van a vender un material muy barato. Es un resuelve, no es un material que dure por lo menos un año. Explícanos sobre esos tipos de materiales que tú me dijiste. Para los trailers de bote es 100% recomendable, son los hops garbanizados. Esto es un hop regular de hierro normal, su durabilidad va a ser mucho menor, ya que no tiene la resistencia del agua salada. Por lo general este hop se usa en trailers regular, trailers que no tocan agua, trailers que solo usan carretera. Esto ya es un hop más resistente para el agua. Perfecto, perfecto, perfecto. So, ¿recomendable siempre? Hop garbanizado en trailers de bote. Él tiene su negocio móvil. Guarden el teléfono, señoras y señores, porque usted no sabe el apuro cuando usted lo va a tener como yo ayer. Desgraciadamente pues yo no tenía ningún teléfono de nadie y más que el día de las madres. Fíjate, por no hacer un servicio a tiempo suceden estas cosas. Se daña la punta del eje y a veces hay que reemplazar el eje completo y haciéndote un gasto más o menos de $1,200 dólares por reemplazar un eje. Pudiendo hacer un servicio, generar a tu trailer donde te vas a gastar mucho menos dinero. Una vez al año, darle un servicio de grasa, de berin. Sí, de grasa, de todo. Vuelvo y le digo, le voy a dejar el número de teléfono de él para que usted lo llame en cualquier situación que tenga o quiera dar servicio a esos zambaleros que estamos por venir de otro pueblo hacia acá. Ahora, siempre salgan un día antes, que por eso mismo yo reúno aquí todo el mundo los jueves, por evitar estas situaciones. ¿De dónde a dónde estamos viniendo para servicio? Estamos trabajando desde West Palm Beach hasta Los Cayos. Servicio de noche, de día. A toda hora. Después que esté disponible, vamos para allá. Exactamente. Perfecto. Señoras y señores, está haciéndole aquí. Una rectificación de la punta, ya que sufrió la rosca, estamos rehaciendo otra vez la rosca al eje. Guau. Al eje, correcto. Sí, porque ahí él... Estas son cosas que no puedes hacer en la carretera si no tienes un buen servicio. No, 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 definitivo. O sea, por más que yo le hubiese puesto este a él, no iba para ningún lado. No, no, no iba para ningún lado porque no te entra la rosca. Ya, ya, ya sé. En esos dos minutos ya tú arreglaste la rosca. Sí, ya. Mira, Andrés. Viste, eso que estamos tú y yo buscando. Importante, señores. Eso a veces no es tan complicado como me está pasando a mí ahora. Esa situación es por la goma cuando se explotó. Cuando el bearing se rompió, a la goma estar virada. Y yo, pues, tener el movimiento de ella, pues, le hizo daños interiores al bearing. Al eje, ¿verdad? Al eje. Ok. Al spindle. Ok, ¿qué pasa? Eso no puede tener ningún tipo de juego. No se puede menear ni un poquito. Porque, ¿qué es lo que pasa si tiene juego? Se desgastan los bearings ya que no están rodando... Eso tiene que estar bien ajustado. Es correcto. Hay que tener... No tan apretado. Sí, pero el juego de Ben y Ivan, no. No puede ver el juego. Perfecto. Y eso lo pueden verificar antes de salir. Les recomiendo 100% chequear el trailer. Como lo chequean, pueden ponerse así, con el bote montado y lo mueven. Ahí tú vas a notar si el trailer... ¿Algún ruido te va a dar? Exacto. O si tiene un juego. Si tiene un juego, va a ser tú, 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 tú. Entonces ahí es donde ya tú tienes que ajustarlo, chequearlo, echarle grasa. O sea, ¿recomendable que le hagas un servicio ya cuando lo veas así? Yo iba para una tienda que vende solamente piezas de trailer. Reinaldo vino aquí y me dijo, mira, te voy a dar una recomendación. Yo te voy a vender las piezas más económicas que esos sitios y te las voy a dejar todas formaditas para que tú entonces lo cambies. So, no duden, señores. Pongan en sus contactos. Nosotros los que tenemos bote, que somos traileros, señores. Tú nunca... Esto nunca avisa. Te avisa cuando tú estás allá en el lío. Apunten el teléfono de Reinaldo y pónganlo en contacto. Algún momento él te va a sacar de apuros. Reinaldo, ¿cuál es tu número de teléfono? 786-223-1943. Repítemelo de nuevo, por favor. 786-223-1943. Señores, Reinaldo, móvil. Pro American Trailer. Pro American Trailer. El móvil, señores. ¿Tú sabes lo que es eso? No es tú ir a una compañía de trailer. No, no. Él va donde tú tienes el problema. Gracias, Reinaldo. De nada. Gracias, brother. Señores. Nos fuimos. No juego. No hay sonido. Esto, muy económico. Te puedes sacar de apuros, pero nunca lo dejes como si fuera tu principal. Y ahora vamos a seguir con los otros tres. Aquí están los otros tres que Reinaldo los tiene ready en su camioneta. Quieren hacer la compra, te los puedo enviar por... Te los envío, se les hace el envío. Ok, perfecto, perfecto. Y yo pago en el envío. Perfecto. Yo ahorita voy a poner la bander para que la tengan en récord y el teléfono también va a estar en la parte de abajo. Pero, servicio completo, señores. Ya ustedes vieron, se tornearon de nuevo la entrada para las tuercas. Servicio entero. Ahí no hay break. Cuando le vayas a echar grasa, agarra la pistola y le echas un poco. Cuando ya tú ves que viene la grasa, es donde para. No llenes toda esta tapa de grasa. Porque si no, empieza a escupirla por delante o rompe el sello atrás, la goma de atrás, y por ahí ya empieza la entrada de agua y la salida. Sohara y mito no tiene nada. Para la próxima... Ya está engrasado a la medida. Perfecto. ¿Qué tuerca estamos usando? Para los rines de aluminio, tuercas macizas para aluminio. Porque ya que si usas la regular, cuando se pudre por el agua salada, cuando lo chequeas al año y medio, no lo vas a poder sacar y vas a dañar el rin para poder sacarla. O sea, que esta más o menos es la que yo tengo ahí. Esa, que son las originales para rines de aluminio. Ok, 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 ok. Perfecto. Soh, ¿dónde se consiguen esas? Las puedes conseguir en cualquier tienda de tráiler, pero tienes que saber explicar para qué la necesitas, para qué tipo de rin necesitas. Si tienes un rin galvanizado normal, puedes usarlas comunes como esta. Pero ya cuando es rin de aluminio, trata de comprar las mejores tuercas de rin de aluminio. Aluminio con aluminio. Porque si usas tuercas baratas, después se complica. Si tienes un accidente de esto, se complica, no lo vas a poder sacar. O sea, incluso las venden en Style Steel también. Estas mismas en Style Steel. Oh, serían fenomenal. Son más costosas, pero nunca van nunca. Claro, claro. Otra cosa que me estaba diciendo Reinaldo. Mi trailer, trajeron este accesorio aquí para los aros. Y a él no le gusta mucho, él no lo recomienda. Es un accesorio muy bonito, pero ¿qué pasa? O sea, que acumula el agua ahí adentro. Entonces, cuando ya tú el año y medio vas a hacerle servicio, vas a notar que todo esto está podrido, está comido por el agua salada. Incluso daña la tapa interior, empiezan a filtrarse más agua todavía. Entonces, es un detalle muy bonito que lo ponen para venderlo. Muy costoso a lo último. Una cosa, ahora yo puse esto, pero si yo quiero la saco y quito eso y lo dejo sin eso, ¿no? Lo dejas sin eso. Y de hecho, tienes más visión a la hora de supervisar tu trailer. A la hora de viajar, ya ves que todo está bien. No se lo pongas, déjame quitárselo. Tú tienes ring de aluminio y tienes esta pieza. Esta pieza no es el style steel. Esta pieza tiende a podrirse. O cuando es el style steel, el material que sea, cuando esto empieza a podrirse, empieza a hacer corrosión en todo el eje de aluminio, en todo el ring de aluminio. Wow, sí. ¿Qué pasa? Que cuando tú lo sacas o le das mandarriazos, partes el eje, lo dañas. Por eso que te digo, esto es un cáncer. Wow. Esto es un cáncer para el ring de aluminio. Wow. Te lo digo por... ¿Con qué se puede limpiar todo ese ring que quede como nuevo? Como nuevo lo puedes limpiar con digri. Ok. Y yo por lo menos, después del digri le echo tina. Ok. Sí. Wow. Bueno, vamos para encima. Eso es otro trabajito. Bueno, señoras y señores. Ayer vine sin una goma. Hoy, ya le cambié las cuatro, los cuatro bearings, nuevecitos. Todos son nuevos. Arrochando mis motores. Todos. Nuevos. Porque como dijo Reinaldo, hay que hacerle servicio a eso por lo menos cada año y medio. Si no, te va a pasar. Muy importante. Los materiales que uno usa para eso. Los que venden en West Marine o en cualquier tienda por ahí, departamento, no son buenos. Eso es para un resuelve. Para entrar y salir del agua salada, tienen que poner uno en específico. Señores. Ya salí de esto. Guarden el teléfono de ese muchacho. Que si estás en esta área del sur de la Florida, él te puede resolver y no vas a pasar el trabajo que he pasado yo. Yo saqué el día para esto. Vine de Orlando esta mañana. Yo mismo lo hice. Y es tremendo trabajo. Es sencillo, pero da trabajo. Así que, ya tú sabes. Cuídense. Dios me los bendiga. Y hasta la próxima. Llame que te busco. Ya.